Oídme, en este día nos hemos reunido para una ocasión crucial. Caminante de las fauces, has demostrado tu lealtad a Bastión y a todas las tierras sombrías. Se unirá a nuestras célebres filas para ayudarnos a recuperar nuestro reino. Contemplad a la gloriosa Arconte, la que era anciana cuando este reino era joven. Adelante. Que te vean tus compañeros kirianos, para que puedan darte la bienvenida. Esta criatura mortal lleva poco tiempo siguiendo el camino. Pero sus pasos han resonado por las cámaras de los Ascendidos. Ha servido a nuestra causa, defendiendo nuestros templos de los invasores. Ha desenmascarado al traidor de Natrius y desafiado los terrores de las fauces. Hoy, le damos la bienvenida a nuestra curia sagrada. Juntos, restauraremos la paz y el orden del reino. ¡Gloria a Bastión! Estas valientes almas, ahora son tu familia. Te doy la bienvenida. La Arconte erigió el fuerte Elysio como base de operaciones para nuestra curia. Los aliados del carcelero atacan sin cesar. Y debemos aprovechar todos sus recursos. Contempla la gloria del fuerte Elysio. Es magnífico, ¿verdad? Aún queda mucho por hacer para prepararnos en las tierras sombrías. La última prueba antes de la Ascensión es peligrosa. Pelagos no está listo, así que insisto en que te unas a Kleia en el paso final. Ya... entiendo. Kleia, tengo toda mi fe puesta en ti. Te mereces ascender más que ningún otro. Y estoy muy orgulloso. Gracias, Pelagos. Tu apoyo significa mucho. Me reuniré contigo en la Corte de la Euforia. Los abjurantes quieren impedir el ascenso. ¡Debemos hallar al resto! Los abjurantes son unos estúpidos y piensan que pueden detenernos. Iré al Mirador. ¿Cómo es posible que tantos kirianos abandonaran la senda sin más? ¿Y por qué se llevarían a aspirantes influenciables? Vamos, Achilon. No te entretengas con esto. Ayudemos a los demás. La Ascensión no te salvará de las mentiras de la Arconte. Necesito acercarme. No tengo un objetivo. Lo verán... ...con claridad. Estos acólitos buscaban la verdad. Los vuestros... ¡Demuestra tu lealtad! Ya conoces la verdad, Aspirante. La lealtad al Arconte merece castigo. Comprenderán la verdad... ...y luego caerán. He servido bien. Aquí resistiremos. He encontrado el pergamino del ritual. Estas palabras quizás abran las puertas. Bien hecho, mi nexo de almas. Nuestra Ascensión está cerca. Vamos. Ha llegado la hora. Se acerca nuestra prueba. Allá vamos. Allá vamos. Nos mantenemos firmes en nuestra senda. Siempre aprendiendo y mejorando nuestra vocación. Confiamos en la orden de las tierras sombrías y en el papel que jugamos. La duda no tiene cabida en el corazón de un kiriano. Nos mantendremos firmes, pase lo que pase. Nada podrá doblegar nuestra fortaleza. Vivimos para servir a los nuestros y a todas las almas del universo que buscan nuestra ayuda. Los portales se abren. Aunque entremos por los mismos, cada pareja llegará a un mundo diferente. Estaremos a la altura de cualquier desafío. Que nuestras sendas se crucen en la victoria. Vamos. Ya es hora de cruzar el velo. Cleia, bienvenida a Azeroth. En tu última prueba portarás un alma que proviene de una ciudad llamada Villa del Lago, entre las montañas Crestagrana. Azeroth, ¿de aquí es de donde vienes? Ahora me alegro aún más de tenerte a mi lado. Nuestra vigilancia continúa. Tengo que proteger a mi familia. No podéis alejarme de ella. No llores, Ben Howell. Ha llegado tu hora. Estamos aquí para ayudar. Veamos tus últimos momentos. ¿El cementerio? ¿El cementerio? ¿Por qué estoy...? Da igual. Debería volver para ver si mi esposa necesita algo. Increíble. Pero no noto nada raro. ¿Realmente estamos viendo sus últimos momentos? Lo verás a su tiempo. ¿Otra fuga en el barco? Mucho peor, Ben. Estos instantes de paz. Una roca ha atravesado la madera de lado a lado. Luego te traigo unos tablones si quieres. Y gratis. Vuelve en cuanto termines. Tengo una entrega de leña para el magistrado. Con gusto, amor mío. Hola, papi. ¿Has venido a ayudarme con el jardín? Sí. Será solo un momento. He tomado algo de limonada. Solo queda un poquito. Bebe solo si tienes mucha sed, ¿vale? La guardaré para cuando me haga falta. Te quiero, papi. Yo también te quiero. Hasta pronto. La cena debería estar lista para cuando termines. No te retrases. Estaré de vuelta antes de que cuentes hasta diez. Parece que no solo lo adora su familia, sino el pueblo entero. Qué vida más sencilla. ¿Cómo acabó aquí con nosotros? Eh, Ben. Estábamos hablando sobre refundar la milicia de la ciudad. ¿Querrías liderarla de nuevo? Lo siento, Solomon. No puedo. Ahora solo quiero una vida sencilla como granjero y leñador. ¿Magistrado? La plaga nos ataca. ¿La plaga? Debemos proteger al pueblo, al guacil, a sonar las campanas. Que la luz. En el consejo tendremos más opciones de sobrevivir. Empezaré los preparativos. Empezaré los preparativos. ¿La plaga? No. No sobrevivirá ninguna de estas personas. Cuídate, amor mío. Niños, adentro. Mi familia, yo os protegeré. Una muerte muy cruel para un hombre sencillo. Su valentía no tenía límites. Te has ganado la paz en el más allá, Ben. Mi familia, indefensa. Tu tiempo en Azeroth ha llegado a su fin. No temas, pues vivirás de nuevo en la muerte. Ben, protegeré tu alma y te escoltaré hasta un nuevo mundo. El dolor parará. No, flacuerno del vuelo del velo, llamará a los ascendidos para que te lleven a Oribos. Ben será juzgado allí. Ben, esto no es más que el principio. Estoy deseando saber a qué reino te enviarán. Te recompensarán por tu altruismo y valentía. Ahora Ben será presentado ante la enjuiciadora, que juzgará su alma y lo enviará al más allá que se ha ganado. ¡Espera! ¿Dónde están las almas? Deberían estar yendo de Oribos hacia sus nuevos reinos. ¡Allí están! ¿Hacia dónde? ¡Están yendo todas a las fauces! ¡Ben! Sirvo a todas las tierras sombrías, no solo a Bastión. No afecta a Bastión aspirante. A medida que crece el poder del carcelero, todas las tierras sombrías sufren. Respira. Una gran oscuridad cayó sobre nuestra bendita enjuiciadora y la sumió en un sueño interminable. Desde ese día, ni una sola alma ha sido juzgada. Todas sucumben a los horrores de las fauces. Entiendo. Lo siento. Tengo que reflexionar sobre esto. Me reuniré contigo en el fuerte. Vive con humildad. Aspirante Clora, adelante. ¿Vamos a participar en la ceremonia? ¡Qué honor! Aspirante Clora, eres una guerrera fiera y una instructora humilde para quienes buscan en ti su guía. Ahora te unes a las filas de los Ascendidos como discípula del coraje. Aspirante Sofone, adelante. Aspirante Sofone, eres una artesana sin igual. Has demostrado tu dedicación a nuestras costumbres, dando un paso adelante para servir a los que te rodean. Ahora te unes a las filas de los Ascendidos como recolectora. Aspirante Cleia, adelante. La Arconte es sabia. No solo eres una mentora para quienes te rodean, sino una defensora incondicional de bastión. Ahora te unes a las filas de los Ascendidos. ¡Basta de rituales, Arconte! ¡Basta de mentiras! ¡Alzaos, abjurantes! Devos, ¿tú lideras esta rebelión? Los edictos de la Arconte son un peligro para todos. Forjaremos un nuevo camino para bastión. Las agujas de Ascensión pertenecerán a los Abjurantes. ¡Ascendidos! ¡Repeled el ataque! ¡Dechados! ¡Conmigo! ¡Hay que detener a Devos! ¡Larconte ha hablado! ¡Defended la posición! ¡Lucharé por todo en lo que creemos! ¡Vamos a luchar con esas heridas! ¡Deja que te las sane! ¡Pelagos! Sí, por supuesto. Depón las armas. ¡Su comandante ha tomado la cámara de audiencias! ¡Plántale, cara! ¡Ven, mortal! ¡Resolveremos esto entre nosotros! ¡La Arconte os ha mentido! ¡Os ha fallado! ¡Devos abre un nuevo camino a la justicia! ¡Veremos cumplirse su gloriosa visión! ¡Todos los kyrianos serán libres de las ataduras de tus rituales! ¡La Arconte me negó la justicia! ¡Tevos ha hecho que ese monstruo sufra el destino que merece! ¡Basta! ¡El fuerte Lisio no importa! ¡La cresta de Ascensión está rota y tus fuerzas flaquearán! ¡Las agujas de Ascensión pronto pertenecerán a los Abjurantes! ¡Debo salvará las tierras sombrías de la sequía y nos guiará hacia una nueva era! Los Abjurantes se retiran, del fuerte al menos. ¡Regresa con nosotros! ¡Hay que reagruparse! Ven, volvamos a la cámara de nexo de almas. He de admitirlo. Cuando llegaste a Bastión, no te veía como una persona. Sino como una respuesta a mis males. Pronto demostraste ser mucho más que eso. Nos prestaste tu fuerza. Tu apoyo. Tu amistad. Cuando regresaste a Bastión, nos entusiasmamos con la noticia. Tenemos plena confianza en ti. Al final, hasta me ayudaste a alcanzar mis sueños. Convertirme en Ascendida. Es un honor ser tu nexo de almas. Te mostraré algo que pocos han visto. La llegada de Úcer a Bastión. Devos tenía buena intención. Corregir un supuesto error. Pero Úcer no estaba para pruebas de ascensión. Apartarse del camino como encarnación de la lealtad misma. Marcó el destino de Devos hacia la duda. La violencia. Su mano, Lisonia, pronto hizo como Úcer y la siguió. Las reservas de ánima menguaban y sus filas crecían. Sin Devos, es probable que Lisonia ocupe su lugar como líder de los abjurantes. Espero que hallemos la paz antes de que reanuden su campaña.